Y hoy tenemos a Francisco desde la virtualidad. Francisco, bienvenido al café de la mañana. Qué gusto que estés con nosotros madrugando, pero sobre todo para hablarnos de ese gran estreno que ya es hoy, Transformarte con Colores. ¿Qué se trata? Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y también un saludo muy especial a todas las personas, sí, todas las personas, a través de los medios y las redes. Transformarte de Colores es una convocatoria en la que participamos en el año 2020, las convocatorias audiovisuales de Milstic, y el proyecto Transformarte de Colores es una serie documental de tres capítulos que cerró en tres departamentos diferentes, en La Guajira, en Chocó y en el Amazonas. Básicamente trata de recorrido de dos artistas del Boi Pain, que es Yasmina y Miguel, quienes emprenderon un recorrido hacia el arte ancestral de la pintura corporal en las comunidades indígenas, para de alguna manera ellos encontrar nuevos elementos, inspiración, que les permitan, pues, una retroalimentación en su arte, y que es el Boi Pain, que es la misma pintura corporal, pero digamos que es la visión ya contemporánea. Maravilloso. Es un recorrido muy diverso. Y me encanta porque aquí leyendo un poco sobre todo lo que vamos a ver en las diferentes emisiones, y hay que recordarle a nuestros televidentes que será hoy, miércoles 11 de agosto a las 7 de la noche, entre las 7 de la noche y a las 7 y 30 de la tarde, será esta primera emisión, y vamos a ver mucho sobre también nuestra cultura indígena, algunos de nuestras tribus que siguen en nuestra región, que siguen en nuestro país y que hay que proteger para que no muera esa parte de la identidad de Colombia. Claro que sí, ese era uno de los objetivos de la serie documental, básicamente, generar un contenido de memoria histórica que nos permitía, pues, conocer lo que nos identifica, pero también proyectarlas en las nuevas generaciones para que empiezan a encontrarse a conservar nuestras costumbres y tradiciones que yacen principalmente en las comunidades indígenas, donde se ha mantenido por muchas generaciones la comunidad huayú, la guajira, la pintura corporal que nos caracteriza a ellos, pero también en torno a esta pintura corporal, es un entorno de costumbres, tradiciones, posposiciones, que de alguna manera complementan cada historia y nos permite tener un panorama más amplio de lo que son esas comunidades indígenas. En el Chocó también trabajamos con la comunidad indígena Cuna, también caracterizada como muchas otras culturas del Amazonas, por su pintura corporal tradicional. Entonces, como tú decimos, el objetivo también era principalmente mostrar a las personas que tenemos una gran riqueza cultural y que no debemos dejar perderla. No, pues maravilloso, son capítulos imperdibles, son solamente tres capítulos, pero que van a estar llenos de mucha magia, llenos de mucho color, llenos de mucho amor y, por supuesto, de cultura, que es lo que más nos encanta en nuestro canal. Así que, Francisco, gracias por haber compartido con nosotros un poco de Transformarte de Colores y, por supuesto, haz la invitación para que hoy no se pierdan este primer capítulo y estreno de esta serie documental. Sí, abierta la invitación a todas las personas que quieran conocer un poco más de las principales tradiciones, de una mirada contemporánea que se articula con más central y tradicional, desde todo el pein, de una mirada nueva hacia la cultura corporal indígena, que es lo tradicional. Entonces, los pierdan, son tres capítulos, más sabrosos de ver, muy dinámicos, actos para todo el público, de 24 minutos de duración cada uno, y hoy, a las 7 de la noche, inicia el primer capítulo, así que no se los pierdan. Es una cita imperdible a las 7 de la noche por la pantalla del canal.